Mis amigos de Rancho Guma, aquí nuevamente otro video de esta potranca, hoy día 20 de octubre de 2023, es una potranca que actualmente tiene 10 meses de edad, y aquí está para que la aprecie, vea nomás que nobleza, a pesar de que apenas está iniciada en su cabresteo, es una potranca muy noble, muy mansita como puede ver, precioso color, vaya cabos negros, sebruna, y con su raya de mula, algo marcada como pueden ver, disponible aquí en Rancho Guma, para mayor información a favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37, o al 33 17 62 53 78, pueden contactarnos también por medio de nuestra página de Facebook, Rancho Guma Venta de Caballos, Instagram Rancho Guma, o nuestro canal de YouTube Rancho Guma, ahí está amigos, preciosa potranca, bonito color, además de una excelente calidad genética, nobleza y mansedumbre como pueden ver, a su edad, iniciada únicamente en el cabresteo, totalmente limpia para que la haga usted a su manera mi amigo, saludos, que pasen feliz tarde, les deseamos de aquí de Rancho Guma.